El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 10 de noviembre la iglesia celebra San León Magno Salmo 81 Ven Señor y a justicia, ven Señor y a justicia Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado Defiendan al desvalido y al pobre y líbrenlos de las manos del malvado Ven Señor y a justicia Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo Morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe Ven Señor y a justicia